Esta noche dormiré contigo y tendré tus caricias y mimos Me darás lo que te pida esta noche Aunque solo sea un capricho soñaré que me amas con delirio Y entraré en tus laberinto de amor desconocido Esta noche te tendré cuerpo a cuerpo que la piel Sin que existan los testigos, esta noche dormiré contigo Tocaré las puertas de tu alma y junto a ti en mi cama te daré mi ritmo Y el caliente de mi sangre se confundirá contigo En un sueño de placer recorreré tus senderos y caminos No será otra noche que he perdido De sueños te tendré dormido Seré tu amante fiel Y esta noche de placer dormiré contigo Tocaré las puertas de tu alma y junto a ti en mi cama te daré mi ritmo Y el caliente de mi sangre se confundirá contigo En un sueño de placer recorreré tus senderos y caminos Para ti Tus senderos y caminos Suavemente y tiernamente complaceré todos tus caprichos Para ti Para ti Siempre te quise Y así provocaré Y así provocaré que nazca un ser que sea testigo Y así provocaré que nazca un ser que sea testigo Esto es para ti Esto es para ti Porque tú sabes ¡Quire! Y así provocaré que nazca un ser que sea testigo Yaly ... Esta noche recorreré tus senderos y caminos Voy a hacer que tu sentir y tu vivir de mujeres se expresen cuase en sus sentidos Y esta noche no pronunciarás otro nombre, mujer, que no es el mío Y seguirás frente a la rosa más linda de ti Por tu ternura, por tu belleza